No más expulsados azules, esta sería la primera eliminada del equipo rojo. Al equipo azul se le comienzan a acabar sus elementos, débiles, y pronto llegará el momento de que los rojos se despidan de algún participante en Hexatlón México. Estamos en la sexta semana de actividades en Hexatlón México, y hasta ahora la octava temporada se puede resumir en dominio completo del equipo rojo. Mientras ellos permanecen prácticamente intactos, seis participantes azules ya regresaron a su casa. La mala suerte terminará en algún momento, cada vez falta menos para ver a una escarlata expulsada en día domingo, y aquí te mostramos quién podría ser la primera eliminada. Se debe recordar los rojos ya sufrieron la baja de Ramón Garrido, debido a una lesión en el hombro que lo dejó incapacitado para seguir en Hexatlón México. Pero hasta el momento nadie de este equipo ha perdido su lugar en los circuitos. Si echamos un vistazo a las estadísticas, a los azules todavía les quedan por lo menos tres varones en la cuerda floja, pero en cuanto a mujeres ya solo permanecen sus representantes de elite. Cristian Carrillo, Irvin Villatoro y Jorge Oliveira tienen una efectividad de triunfos debajo del 30%, por lo que son los grandes candidatos a estar en el reto de eliminación de este domingo, primero de diciembre. A menos de que suceda algo extraño, todo indica esta semana nuevamente nos despediremos de un atleta azul. El, peor, rojo es Mario, Mono, Ozuna, con 60% de éxitos, luce poco probable verlo en un choque por sobrevivir. ¿Quién sería la primera eliminada del equipo rojo? La principal candidata a ser la primera eliminada roja de Hexatlón México es Sofía Arroyo, quien logró permanecer en Hexatlón México pese a estar en algunos retos. En esos choques se enfrentó a azules como Paulina Menchaca o Analu Linaje, quienes se despidieron con pocas victorias en su historial. La nadadora se mantiene en la competencia pese a tener 20 victorias y 41 derrotas, según datos de Stats Darexatlónx. Si Sofía Arroyo cae a un reto de eliminación ya no se enfrentará a más novatas, deberá medirse a figuras como Doris del Moral, Marisol Cortez o a sus compañeras Samantha Rodríguez e Ingrid Treviño. Es así como la nadadora se encuentra convertida en la candidata a una ser la primera roja expulsada, veremos si logra mejorar su rendimiento en este par de semanas para evitar jugarse su permanencia en Hexatlón México.